Muy buena y muy buen rollo y aquí estoy de nuevo cogiendo lo último de esta temporada Aquí tengo los gigasoles, tampoco han salido demasiado grandes, pero bueno, con esto me conformo Es el primer año que tengo aquí gigasoles Realmente, como he dicho de un principio, la tierra, pues le falta bastante materia orgánica Aquí he cogido unos pimientos italianos que como veis ya no son muy grandes Bueno, ya no van a ser mucho más grandes porque ya acabo de arrancar las matas El último calabací, que fijaos que buen tamaño y buen aspecto Y nada, esto es lo que queda de vuelto este año Siento no haber podido compartir mucho más con todos vosotros La verdad que este año me ha vuelto a pasar otra vez lo mismo, falta de tiempo Y bueno, he arrancado todo lo que tenía Como veis las matas de pimientos aún tenían algunos pimientos Pero la gran mayoría ya pues rojos y un poco bastante pasajetes He cogido los que estaban todavía bastante bien Y bueno, aquí vemos las matas de vergenas Que igual, mira, ahí hay una vergena que la podría haber escogido Pero está un poco pasadita, así que la he echado De manera que voy a intentar, pues bueno, con la misma mata que he estado cultivando este año Pues voy a ir creando poco a poco cada año Pues... Materia orgánica, ¿vale? Una vez que vaya descomponiéndose Pues la iré mezclando con la tierra Y bueno, de esa manera iré añadiendo materia orgánica cada año Igual que he hecho este año Voy a hacerlo cada año Con cada plantación que haga Aquí como veis también hierba seca Todo restregado Ahora mismo no tengo nada plantado Nada sembrado Aquí en este lateral he hecho lo mismo Fijaos, aquí tenía unos pimientos De estos de asada, de estos gordos Y bueno, ahí lo he restregado por todo Las malas hierbas también Algunos tomatillos me quedan Pero están ya las matas un poco sufrías Las voy a quitar ya mismo La verdad Pero bueno, ahí tiene algunos, creo, cuatro tomatillos Que todavía los puedo aprovechar Y nada Esto es lo que hay de esta temporada La verdad es que no me puedo quejar No he compartido mucho con vosotros Pero la verdad es que no me ha faltado Los tomates no han salido demasiado gordos Pero me han gustado mucho La variedad de los tomates amarillos Tanto en cherry como en más gorditos Aunque no se me ha hecho demasiado grande Pero la verdad es que han salido riquísimos Ahí es donde tenía los girasoles Que bueno, no es que sean unos girasoles Como he dicho Bárbaros Pero la verdad es que Fijaos, merece la pena Ahora después ya Pues si queréis os muestro un pequeño vídeo Pues iré seleccionando Las que sí que realmente estén bien Porque he cogido algunas cuantas Las hemos probado La verdad es que están bastante buenas No son demasiado grandes Repito, pero están bastante bien Y nada, con esto os dejo Ya veis Una manera de ir añadiendo Material orgánica Cada año Cada cosecha que hagamos La cortamos La extendemos en el suelo Y dejamos que se vaya secando Si queremos la troceamos Lo máximo posible Mejor todavía Pero bueno No voy a gastar mucho tiempo en ello La he dejado ahí Que se vaya secando tranquilamente También quiero incorporarle Quiero añadirle más materia orgánica Quiero añadirle pues Bueno, ya lo veremos Porque realmente esta tierra Es bastante pobre En los vídeos que hemos visto anteriormente Cuando he hecho las plantaciones Pues habéis visto que he añadido Pues bueno Sustratos Un poco de ciervo de caballo En fin A cada parte que he ido plantando Pero realmente Esto necesita añadirle bastante materia orgánica Prepararlo bien Ya lo veremos Y de ahí que coja fuerza el suelo Y poder tener unas plantaciones Unos cultivos medianamente ¿Vale? Si no La planta está un poco costosa Y un poco sufría ¿Vale? De esta forma Repito No me puedo quejar Ha ido bastante bien Como veis Pues También le voy Echando por aquí Las cáscaras de huevo Las voy echando por aquí Conforme se van Secando bien secas Quemando con el sol Pues Nada más que las pises Se trojean muchísimo Ya sabemos que La cáscara de huevo Le aporta Calcio Que es muy importante Y bueno Aquí tenemos la gallina Quería también mostraros Un poquillo la gallina Fijaos el montón de Matas de bledo He arrancado hoy De por aquí Le he echado a la gallina No son capaces De comérselas todas hoy Bueno, no sé Todavía queda un poco de tarde Pero bueno La verdad es que a bledo Le encanta Y bueno Es muy saludable Y muy bueno para ella Para incluirla en su dieta Y bueno, dieta Esto se come Todo lo que le eche Madre mía Estos son el propio diablo Fijaos Lo tiene todo El agua llena La comida llena Pero no creáis Que le dura mucho Son tres gallinas Pero comen Como si fueran Siete, ocho O veinte Madre mía No, las gallinas Suelen comer bastante Y lo mejor es Ya digo Añadirle pues Comida variada Así como vemos Hierba misma El campo Y bueno Los restos De fruta O hieles Que lo hacemos en casa Y nada Con esto os dejo Espero que estéis Todos muy bien Un fuerte abrazo Y como decía Antiguamente Si queréis suscribiros Bienvenidos Por mi parte Encantado Un gran saludo Un fuerte abrazo Y hasta la próxima Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo